Las impactantes piernas de la reportera de Venga la Alegría le hacen la competencia a Andrea Legarreta. Las minifaldas son una constante en la vida de Tabata Jalil, la reportera estrella de Venga la Alegría. La joven conductora es una de las celebridades mexicanas que posee una belleza que altera las redes sociales. Tabata posee unas piernas tan de infarto como las de Andrea Legarreta. No cabe duda que la reportera tiene una belleza compacta, ya que su estatura es escasa, sin embargo esto es algo que ella sabe remediar con altísimos tacones, los cuales sabe muy lucir con mini shorts, vestidos, faldas e incluso pantalones que se ajusten a su exbelta figura. Tabata sabe que sus piernas son una verdadera adicción para sus fanáticos, por esta razón su Instagram está lleno de fotografías en donde la joven muestra con orgullo uno de sus mayores atractivos físicos. Y tiene mucho para estar orgullosa, ya que sus piernas podrán no ser muy largas, pero lucen una piel sana, brillante y sin celulitis o estrías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!